Tú no ves la oscuridad que me embarca Tú no ves cómo es estar esperando otra vez El tiempo dirá la verdad cuánto sufrí en soledad Mi amor por ti sigue igual sin pensar La vida se va con dolor y el tiempo no va hacia atrás Camino sin ira y rencor y sin pasión Cuánto amor ya sentí sin poder respirar otra vez Ya me pida sin ti, yo no puedo vivir Si tu amor ya se fue, que regrese de nuevo otra vez No mirar hacia atrás, empezar otra vez y volver a nacer No mirar hacia atrás, empezar otra vez y volver a nacer Si mi amor ya no quieres mirarme Mira tú que no puedo olvidarte Mi cariño por ti es muy sincero, sin rencor Si mis días están ya contigo Por favor hazlo así tan sencillo Sin poemas ni cuentos de hadas y compasión Cuánto amor ya sentí sin poder respirar otra vez Ya mi vida sin ti, yo no puedo vivir Si tu amor ya no puedo vivir Si tu amor ya se fue, que regrese de nuevo otra vez No mirar hacia atrás, empezar otra vez y volver a nacer No mirar hacia atrás, empezar otra vez y volver a nacer No mirar hacia atrás, empezar otra vez y volver a nacer No mirar hacia atrás, empezar otra vez y volver a nacer Gracias por ver el video